¡Gah! ¡Gah! ¡Maldito Infecto! ¡Gah! ¡Venga Infecto! ¡De aquí vamos! ¡Vegueta! ¡Gah! Es todo było Tengo de otra dimensión... ...advertirles de una gran amenaza... Escucheme... ities ...que no estabas muerto? Se los explicaré No soy el Goku Black que conocen Mis tendencias destructivas fascinaron a Rumosh El Hakai Shin de mi universo Así que me eligió como su sucesor Y me convertí en el Kaioshin y Hakai Shin más fuerte de toda mi generación Pero él apareció Presumiendo ser el tío de Xenosama Solicitó que los tres guerreros más poderosos de nuestra realidad Fuera el llamado Torneo de Yagi Solo los más poderosos quedaban en pie No teníamos idea de cómo derrotarlo Así que pusimos en marcha nuestro último plan Un viaje en el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!